Hola que tal, bienvenidos a la nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre Nesahar, un medicamento antiespasmódico que puede ser tu mejor aliado. Nesahar se usa principalmente para aliviar las molestias causadas por los espasmos en el tracto gastrointestinal, ya sea que tengas síndrome de intestino irritable o simplemente calambres ocasionales. Nesahar puede marcar una gran diferencia. ¿Y cómo funciona Nesahar? Básicamente relaja los músculos lisos del intestino, reduciendo esos dolorosos espasmos y brindándote un alivio muy necesario. Ahora hablemos de las dosis. Es importante comenzar con una dosis baja de Nesahar y luego, según las indicaciones de tu médico, posiblemente ajustar a una dosis de mantenimiento. Siempre, y quiero decir, siempre sigue al pie de la letra la etiqueta de la receta o las instrucciones de tu médico. Pero, como con cualquier medicamento, existen efectos secundarios que debes conocer. Estos pueden variar desde leves, como sequedad de boca, hasta efectos más graves, como un aumento de la frecuencia cardíaca. Y aquí hay una precaución clave. Si tienes alguna afección cardíaca, asegúrate de que tu médico lo sepa antes de comenzar con Nesahar. Para resumir, recuerda que Nesahar puede ser una forma segura y eficaz de controlar los espasmos gastrointestinales, siempre que lo uses correctamente. Mantente siempre en contacto con tu médico para informarle cómo te está funcionando o si experimentas algún efecto secundario. Eso es todo por hoy. Cuídate mucho. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento.